Estas deliciosas mini cheesecake se preparan en dos minutos y quedan riquísimas. Tenéis que probarlas. 10 galletas y 40 gramos de mantequilla. Tienes que triturar las galletas hasta hacerlas polvo y derretir la mantequilla. Mezcla con una espátula. Una cucharada de galleta en cada vasito y presiona con un vaso. Guárdalo en el frigorífico. 120 gramos de queso crema. Tres cucharadas de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. 100 mililitros de nata o crema para batir. Un huevo. Y una cucharada de harina. Pon en cada vasito dos cucharadas. Y una cucharadita de mermelada de fresa. En el horno a 160 grados. 30 minutos. Esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!